Y pasadas las elecciones PASO aquí en la provincia del Chaco, vamos a ver una imagen acerca de cómo ha quedado el mapa electoral de la provincia con los diferentes departamentos y obviamente también cuáles son los resultados. Recordemos los resultados provisorios de lo que son las PASO del día de ayer celebradas en la provincia del Chaco, con el 98% de las mesas escrutadas, 98,36 para ser exactos y el 99,69% de los votos electrónicos ya computados. Vamos a repasar los números del total de la provincia. Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad, 1.43% de la ciudadanía. Ciudadanos a gobernar, 1.5%. Partido Nacionalista Constitucional, 1.3% del electorado. Movimiento Político, Social y Cultural Proyecto Sur, 0.94%. Y el Partido Demócrata, 0.56%. Recordamos entonces, estos son los resultados provisorios del escrutinio con 98,36% de las mesas y las urnas escrutadas en la provincia del Chaco. Y este es el mapa de cómo se han dado justamente los votos y las elecciones en el día de ayer, domingo, en este PASO de la provincia del Chaco, rumbo al 23 de julio, que serán las elecciones generales para renovar la mitad de la Cámara de Diputados de nuestra provincia. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.